... Una ciudad como París solo se hace más bella si cabe cuando el clima la acompaña como el día de hoy en el Parque de los Príncipes, ¿a dónde estamos? Desde la cabina con el histórico Mario Alberto, que empecé histórico, parece que te dije viejo Marito. Les habla Fernando Palomo, del Paris Saint-Germain, en frente al Bayern Múnich. Estos dos equipos nunca nos han defraudado y espero que el día de hoy tampoco, ¿eh? Partido esperado por todos. Mbappé. ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡Fuera el de un! ¡Ahí lo tienen! Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Marquinhos. ¡Mbappé! ¡Hay peligro en el pase! ¡Y ahí está! ¡Lleva el primero! ¡Linda manera de arrancar un partido! Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella. ¡Mbappé! ¡Y ahí está narratando el siguiente! Y con esto la pizarra 2-0. ¡Ya le está viendo! ¡Le está viendo! ¡Se viene la oportunidad! ¡Muy bien la defensa que interviene en el último instante! Leo Messi. ¡Están dejando libre el camino a Neymar! ¡Giorgino Vignaldun! ¡Atajada maravillosa! ¡Se tiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraño. ¡Golazo del Fuerza el Firmán! Se alejan cada vez más 3-0 de momento. ¡Bárbaro en el anticipo! ¡Este pase tiene potencial! ¡Metió mano la artísima primera torrezaña! ¡Se escapa la pelota que la juega desde el córner! ¡Se termina el peligro con esto! ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! ¡Y ve el equipo perdiendo la pelota! ¡Muy bien cortado el juego ahora! ¡Y ahora qué hace! ¡Ya tiene la pelota que no quema! ¡Sólo le queda el arquero! ¡Brillante como picó la pelota! ¡Y esto que no va a terminar todavía! ¡Cuatro a cero! Serge Gnabry Moula Ha llegado la penalti y no lo puede controlar Ángel Di María Ajraf Esa pelota es buena, cuidado Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha Sergio Ramos Neymar Marquinhos Marco Berratti Controlando la estadio María Sin problemas el balón para el arquero Caminando llegó a esa pelota Mbappé Esto sin dudas, claro, es posición adelantada Zani León Goretzka Qué buena acción Leónel Andrés Messi Le pegó el fideo Y lo va a hacer El angelito de María Define con maestría Demuestra por qué está a la altura de esta competencia Increíble actuación en la primera parte Para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad Ha conseguido muy bien ese balón Ahí se prepara el contraataca y opciones Al palo Al palo Serge Gnabry Recuperan el balón Al palo Al palo Al palo Al palo Al palo Al palo Corte justo a tiempo Bernat Neymar tiene la pelota Ojito, es Neymar quien la lleva Impresionante Hatrick Esta fábrica de hacer goles Que es bastante de un equipo Ya ni hablar de un solo jugador Díaz El Escribir La Lo El Lo Lo ¡Gracias!